Como podemos recordar el día de ayer, las opiniones por parte de los moradores de la calle Jaime Rodosa Aguilera sobre el alcantarillado colapsado, cajetines sin tapas, el mal estado de la vía. Hoy conversamos con el ingeniero Abel Zapú, director de obras públicas de la ilustre municipalidad, quien explica por qué los trabajos no continuaron y en el momento se encuentran paralizados. Escuchemos lo que menciona. En primer lugar, te felicito porque el periodismo debe ser así, debe ser un periodismo objetivo, ir a la fuente, preguntar qué realmente pasa cuando existen problemas en una ciudad. Esa es la manera, para mí, ética de hacer periodismo. Para mi criterio, por el criterio nuestro, la información es un derecho. La ciudadanía y más que nada los concejales deben estar plenamente informados. Pero los concejales deben buscar la información. Cuando les interesa un problema, cuando les interesa un tema, deben de ir a buscar la información. A mí me apena mucho las expresiones, no de la ciudadanía, porque desgraciadamente capaz que no hemos llegado adecuadamente a la información, pero sí las del concejal Sánchez, porque él debería ser uno de los primeros en estar enterados de qué es lo que pasa en su ciudad y en cada una de sus calles. Desgraciadamente no es así y eso me apena. Nosotros, esta calle, para el señor alcalde, es prioridad uno. Esta es una calle que enlaza desde un sector de la ciudad hasta la Panamericana, pasando por el barrio San José. Es decir, es una calle muy importante. Nosotros empezamos a trabajar, antes no había calle acá. Ahora ya hay una calle, tiene problemas, pero el problema principal que nos encontramos es con el alcantarillado sanitario. Desgraciadamente el alcantarillado sanitario del centro, los colectores principales, no sirven ya absolutamente para nada. Ya es un alcantarillado que está completamente colapsado. Y nosotros no podemos ser irresponsables de ninguna manera. Preferimos que nos critiquen de cualquier manera, pero no hacer obras irresponsables. Entonces la solución acá es cambiar completamente todas las redes, empezando desde las colinas hasta terminar acá en la avenida. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Esto ya está programado, no es que recién lo estamos pensando. Esto lo va a hacer el ingeniero Johnny Segarra a través del contrato que hay de la construcción de alcantarillado de varias ciudadelas. También está incluida esta calle. Esto lo hemos conversado con él para que sea lo primero que se haga. Y ya hay un compromiso formal de él para en 15 días, de este lunes al próximo, iniciar con estos trabajos de alcantarillado que nos permitirá de manera inmediata nosotros ponerla a su base. Y luego con la construcción de los bordillos, la base, dejar la lista como para el asfaltado porque ese es el objetivo final del arreglo de esta vía. Nosotros aquí desgraciadamente, si no cambiamos el alcantarillado central, no podemos continuar con esta obra. Y cambiar el alcantarillado central acá no es una cuestión demasiado barata, es una cuestión costosa. De tal forma que ahora que ya tenemos las condiciones, que ya se han dado las condiciones, desgraciadamente la solución se dio en pleno invierno. Parece que ya va a amainar un poco las lluvias, pero aún independientemente de que amainen o no, hay un compromiso ya del ingeniero contratista para a partir de 15 días ya iniciar los trabajos acá. Nosotros nos interesa que las cosas queden bien. No podíamos irresponsablemente poner material adecuado a la vía con su base, base, teniendo un alcantarillado que no nos sirve. Entonces vamos a hacer el cambio total, desde las colinas hasta la avenida, de toda la red principal. Nosotros ya hicimos por cuenta del municipio las conexiones domiciliarias, de tal forma que esto nos facilita y nos hace que el trabajo sea mucho más rápido. Yo estimo que en 15 días, máximo 3 semanas, se terminará lo que es, luego de que se inicie, se terminará el alcantarillado y entonces sí podremos poner la calle en mejores condiciones, como es nuestro deseo, como es el deseo del señor alcalde. Se hablaba de unos cajetines que estaban mal hechos, ¿esto se va a reemplazar por otros? En el momento que entremos a hacer el alcantarillado central, todos los cajetines tendrán que irse empatando ya de manera correcta a cada uno de los colectores principales y desde luego tendrán que irse corrigiendo cualquier tipo de fallas que hayan, cualquier tipo de problema que tengamos y eso se lo va a hacer. El ingeniero contratista del alcantarillado es un ingeniero muy serio, muy responsable y estamos seguros, lógicamente con la supervisión nuestra, de que eso se va a hacer así. ¿Te refieres a los trabajos del agua potable? ¿Tiene también que participar aquí la empresa en RAPAP? Sí, habíamos tenido también muchos problemas con ellos, han habido muchas fugas, parece que esta calle ha tenido problemas desgraciadamente también en eso, en el agua potable muchas fugas de agua, mangueras que se han roto, aquí se hizo un cambio de la red de agua potable también, desgraciadamente no se avanzaron a empatar adecuadamente, sin embargo hemos conversado con el ingeniero Boris Paladines y ellos ya tienen culminado prácticamente su trabajo, de tal forma que culminando lo que es el alcantarillado, yo creo que estamos en condiciones de desmodurar esta calle, pidiéndole mil disculpas a la ciudadanía, la gente que reclama tiene todo el derecho de hacerlo, porque es en su calle, es frente a su vivienda, igual lo hiciera yo si yo estuviera en esas condiciones, le pedimos mil disculpas, pero también le decimos que esto se debe a que queremos hacer las cosas bien. La plena seguridad, eso sí, eso también es una palabra empeñada del señor alcalde, de que esta calle en este año, en este año quizás ha de ser una de las primeras que se las asfalte una vez que ya entre la época de verano, es decir, esta calle va a ser asfaltada, va a colocársele bordillos y va a quedar lista para que cada ciudadano colabore, nos ayude, ojalá que ahí sí, ya haciendo las aceras respectivas, a fin de que sea una avenida bonita, una de las principales de la ciudad como debería de ser. Pudimos captar que el problema de la alcantarilla que estaba rebosada con aguas servidas ya había sido arreglada, esperando que termine este problema grave en las próximas semanas, que retomen los trabajos por parte de la ilustre municipalidad. Jim Sosucal, Arena Noticias.